Hola, muy buenas tardes a todos los amigos que vengan a ver este video de la DeFi Staking Plataform ¿Y por qué venimos a hacer este video a esta hora? Bueno, faltan 18 minutos para que se cierre la subasta de hoy, día 14 de octubre Como pueden ver aquí, el reloj en retroceso, pues le falta solamente 17 minutos Venimos acá al área de subasta, como pueden ver Todos estos días, desde el día número 1, que iniciamos con 4 millones de tron Pues ha ido subiendo la cantidad de tron que ha entrado a esta subasta El día 7 es donde más tron ha entrado en esta subasta, 17 millones El día 8, 15 millones El día 9, 15 millones, 850 mil Y ahora el día 10, pues solamente van 12 millones con 360 mil tron Que han entrado en esta subasta Con tal suerte que la gente que entre con un tron Si tú entras con un tron, el equivalente a un tron Te van a dar el equivalente en el token de la plataforma, el DSP Te van a dar 0.199 Eso es lo que te van a dar por cada tron que tú entres en esta subasta Si es que estás en vivo en la subasta en este momento Aún te quedan 16 minutos Y bueno, me vamos a esperar, voy a hacer una pausa Porque una vez que lleguemos a ceros Nosotros, pues en este lado del staking Tenemos por aquí esta entrada en el staking Que la hemos hecho a 5 días Hemos puesto en staking 351 DSP Hoy se cumplen los 5 días Tenemos 1,350 TRX por aquí 1,350 TRX que nos van a pagar También con las ganancias que hoy se reflejen No nada más los 1,350 Sino también las ganancias que se van a reflejar el día de hoy Por el staking Pero esto tiene que esperar Hasta que terminen estos 15 minutos Que le quedan a el reloj de el staking Nos cuentan cada 24 horas Pues es un día, un día más de staking Y de ganancias para todos nosotros Entonces, pues bueno, ahorita regreso Vean, aquí también hemos puesto un staking 22.5 DSP 222 DSP Que también hoy nos arrojan ganancias Este, pues está en espera Una vez después de las 7 Pues empezará a generarnos ganancias Estos 22 DSP que hemos puesto por aquí Después de las 7 Pues correrá el reloj las 24 horas Para mañana, que es jueves Mañana jueves Pues nos arroje la primer ganancia Tiene que ciclar un día entero Para empezar a trabajar Y que ya nos pueda pagar Esto del staking Pero bueno, no voy a hacer el video tan largo Vuelvo, faltando un minutito A que se cierre esto de la subasta Mucha atención Apenas en la subasta Hay 12 millones 436 mil Y prácticamente en estos últimos minutos Es donde la gente pues entra Entra con todo Vamos a ver en qué número queda Estos 12 millones 436 mil Vale, regresamos Bueno, ya quedan solamente 6 minutos Para que se termine esta subasta Van 13 millones 275 mil TRX apostados por aquí No se ha actualizado por aquí Vamos a darle refrescar a la página Para actualizarla Y bueno, para que esto sirva De manera de tutorial También para la gente Que no sabe cómo Entrar en la subasta Pues prácticamente vamos a meter Pues yo creo que sí vamos a meter Unos 600 tron Que tenemos disponibles En nuestra cartera Para participar de esta subasta Y nos den otro poquito más De token de SP Le voy a dar aquí a enter Y voy a poner aquí la cantidad De 600 tron Le voy a dar aquí Entrar, participar Y voy a firmar Esta confirmación por aquí Vamos a aceptar En esta parte Y vamos a ver Aquí tiene que aparecer Mi entrada De este lado Ahí está Miren Ahí está esa cantidad Ahí van 600 tron Apostados Y me dice Que si ahorita Terminara la subasta Pues yo Se me acreditarían Estos 109.87 De SP Mismos que Esta que haremos Una vez Que se termine Este Pues contador de tiempo Quedan 3 minutos Con 54 Pero aparte De estos 109 Nos van a dar Un 5% más Por haber hecho La conversión De los DSP Aquí dentro De la subasta Todavía queda Tiempo Y a medida De que vaya entrando Más tron Nos darán Una menor cantidad De DSP Vamos a ver Cómo queda Esta subasta Va en 13 millones 451 mil 13 millones 549 mil Ahí va caminando La subasta Quedan 3 minutos Volvemos Vale Voy a hacer Una pequeña pausa Para que el video No se haga También tan largo Cero Justamente Ahorita Ya Vean Ahorita ya se ha cumplido El tiempo El reloj Este en retroceso Volvemos acá Al área De la subasta Y ya Ya va por aquí A ver Datos De por aquí Miren Nos van a dar Entraron 14 millones Punto 370 mil Tron De los cuales Nosotros aportamos 600 tron De esos 14 millones 370 mil 600 tron Y Nos van a tocar Estos 102.84 Aquí lo pueden ver DSP Estos 102.84 Por cada Tron De estos 600 Que nosotros Aportamos Pues Nos dieron 0.17 Dejen Saco La calculadora Esto para hacerlo Un poquito Más Didáctico ¿No? Aquí está La calculadora Entonces Para que ustedes Vean Vamos a poner Nosotros Los 600 Tron Que apostamos Por La cantidad Que cerró Aquí Que es de 0.171 0.171 Igual a 102.6 Misma Cantidad Bueno Prácticamente Misma cantidad Que nos van a entregar Más Un 5% Van a ver Ahorita En vez de tener Nosotros En el balance 102 Vamos a tener Por ahí Unos 107 108 DSP Nosotros No teníamos DSP Disponible Pero Primero Hay que Colectarlos Aquí Vamos a darle Click Aquí donde Dice Colectar Le damos Click Vamos a Aceptar Esta Operación Le damos Aceptar Firmamos Aquí la Operación Y Pues ya Ya deben De estar En nuestra Cartera Pero Si nos Vamos Acá Al área Del Staking Como pueden Ver acá Acá En el área De balance Pues ya Nos aparecen Esos 106 Que les dije 106 Punto 51 Nos iban a dar 102 Más el 5% Nos llegan 106 DSP Mismos Que Pues bueno Miren Ya estos 22 Están trabajando Estas 24 horas Que pasen Mañana a las 7 De la tarde Pues nos Arrojará Una ganancia Por aquí Este de aquí Nos debería de haber Arrojado ganancia No sé por qué No la arrojó Bueno todavía No arrojan Las ganancias De por acá Creo que es Dentro de 15 minutos Cuando empiezan a repartir Las ganancias Este de acá Pues ya hasta lo podemos Colectar Pero espérense Vamos a esperar Nosotros 15 Minutitos Pero Bueno lo que les quería decir Es de que Este balance Que está aquí Estos 106 DSP Los podemos Estaquear de una vez Si Se van a quedar En espera Ya no entran Para generarnos Ganancia El día de mañana Tiene que ciclar Las 24 horas Enteras Y desgraciadamente Ya no entramos En ese ciclo Sino que Mañana jueves De las 7 Hasta las 7 De la tarde Del viernes Pues Contaría Para darnos ganancias Siendo así Que a las 7 Con un minuto A las 7 Con 15 minutos Del viernes Pues esto ya Nos empezaría A dar Ganancias Esto que está aquí Yo de una vez Lo voy a poner En staking Vamos a poner 106 DSP Y vamos a darle Aquí a staking Firmamos esta operación Le damos a aceptar Aquí ya Parece que Ya ocurrió Miren Aquí están ya Va a quedar en espera Les digo Todo Casi 23 horas 23 horas Con 58 minutos Se va a quedar En espera Hasta mañana Después de las 7 De la tarde Pues empezará A generar Pues esta ganancia De el staking Con tal suerte Que el viernes A las 7 de la tarde Nos arrojará La primer ganancia Estos Que están aquí Me voy a venir Vamos a copiar aquí Vamos a ir Al Excel Los voy a poner Por aquí En mi Excel Aquí está Ya son los 106 Voy a ponerle Aquí como dato Especial Son 600 TRX Invertidos Para tener El dato Exacto Esto Pues es una Nueva inversión Yo ya no había Invertido Acuérdense que Yo ya estoy 100% en ganancias En todo esto De por aquí Esta es una Nueva inversión Esto 106 DSP Es una nueva Inversión Que estoy haciendo Por acá Yo empecé Con 11,000 TRX Ya lo saben Ustedes Vean los videos Que tengo en el canal Y de los 11,000 Nada más Tomé Estos 3,166 Y estos 200 Los otros 3,800 Pues con 3,500 Que pueden ver Ustedes por Aquí Con esos 3,500 Intercambié Esos 3,500 DSP Por 11,309 Entonces Todo esto Que hay por aquí Todo esto Ha sido ganancias Y yo haber recuperado Estos 11,000 11,000 TRX Que El primer día Nosotros empezamos Con esta Con este Staking Fue lo que hicimos En el primer día Recuperar primero Nuestra inversión Y Ya estamos Todo esto que genere Ya estamos 100% En ganancias Bueno Al parecer Ya Este Nos llegaron Nos llegaron Las ganancias Yo nada más Quiero Mencionarles Antes de Recolectar Estas ganancias Que vean Nada más Tenemos 91 TRX En la cartera Disponibles Tenemos 1390 TRX Congelados Aquí en la cartera Esta es la operación Que hicimos De 600 TRX Para comprar Estos últimos DSP Participar En esta Última Subasta Lo hemos hecho Con 600 TRX Y nos dieron 106 DSP Entonces Bueno Aquí ya nada más Quería que constara Que tengo Nada más 91 TRX Vamos a ir A la área Esta de Staking Por acá Miren Ya aparece aquí Los 106 En espera Para poder Generar Hacer Staking Ahí quedan En espera Estos 22 Que lo hicimos Antes de las 7 Estos 22.5 Pues ya empezaron A generar Este ciclo En 24 horas Nos arrojará La primera ganancia En el área De dividendos Estos 222 Que los Stakeamos Antier Pues ya Nos han arrojado La primera ganancia Que es De 111 TRX Voy a copiar Esto por aquí Me vengo aquí Al Excel Lo vamos a pegar Aquí mismo Vean Vamos a pegar Esto por aquí Es nuestra Primer ganancia Ahora Vamos a ir A esta parte Permítanme Un segundo Venimos por acá Este Que está aquí De 57 Ya tenemos 103 103 TRX Colectados Venimos acá A nuestro Excel Ponemos aquí Ponemos aquí En nuestra En nuestra Calculadora 103 TRX Menos Son Las ganancias Que nos ha dado Esto por acá Son 40 74 Menos 74 Y Hoy nos dio Una ganancia De 29 29 TRX Aquí Aquí le vamos a poner Estos 57 Ponemos por aquí El primer día Estos 57 DSP Nos dieron 40 TRX Luego 34 Luego Hoy El día de hoy Nos han dado 29 Es su tercer día De generar ganancias Ahí están Miren Esto suma 103 103 TRX Ahora vamos a ver La ganancia Que nos arrojó Este Que hoy se vence Son 351 DSP Dice por aquí Que son 1566 TRX Vamos a apuntarlo 1566 Menos 1350 Que Tenemos por aquí Esta es la suma 1350 De lo que teníamos aquí Generado En estos últimos Cinco días Con estos 351 DSP Entonces Hoy hemos tenido Una ganancia De 216 TRX Vamos a pegar Por aquí Y vean La suma De todo esto Nos da Directamente Aquí le vamos a dar Sumar 1566 Ahí está Esta es la suma Ya total De ganancias De este Staking Que hicimos por acá Ahora vamos a ver Cuanto nos generó Estos 200 Que los tenemos A 30 días ¿Vale? Venimos otra vez A nuestra página Aquí está El contrato De los 200 Es este De por aquí Tenemos 1199 TRX 1199 Menos 1073 Menos Es igual a 126 Copio por aquí Esta es la ganancia Que nos dieron Que nos dieron Estos Estos de aquí 200 DSP Nos dieron 126 Si sumamos Todo eso Volvemos Y vemos Que son 1199 1199 TRX Y por último Vamos a ver La ganancia Que nos arrojó Estos 3166 El día de hoy Aquí está Dice que Hoy El día de hoy Tenemos 26 mil 361 24 mil 144 Vamos a darle Aquí a igual Y Hemos tenido El día de hoy Una ganancia De 2217 Ahí está Vamos a pegar Aquí 2217 Ahí está 26 mil 361 Ahí está Vean Todos estos datos Ustedes han de decir Bueno Cada día Te están dando Menos Vamos en el Séptimo día De esta En el Sexto día De este Staking Este en su Quinto día Ya se terminó Este lleva Tres días Este lleva Un día Generando Y estos Al día Este al día De mañana Y este hasta el Viernes Nos van a generar Ganancias Vale Y dirán Ustedes ¿Por qué te está Dando cada día Menos Menos Cantidad De TRX Bueno Es que todos los días Pues entra Más personas A hacer Staking En esta Plataforma Y pues cada día Pues nos tocan Como nos reparten De lo que entra En esta Que es La subasta Esto Que entró El día de hoy El día 10 Fueron 14 millones Punto 370 mil TRX A la gente Que estamos Haciendo Staking Recuerden Esto Muy bien Nos reparten El 95% De esos 14 millones 370 mil DSP La plataforma Se queda Con el 5% Y el otro 95% Lo reparte A toda la gente Que tiene DSP Staqueado Dentro de la Plataforma Por ende Hay gente Que está Generando Como un Servidor Cada día Más DSP Y pues Mucha gente Está haciendo Esto del Staking Para generar Ganancias En TRX Entonces Pues es Obvio Que todos los Días Va a ir Disminuyendo Nuestra Ganancia Las primeras Pues nosotros Entramos aquí Por eso En los Primeros días Pues si nos Llegaron 5 mil 5 mil Y tantos TRX Que pues Vean Ya estamos En ganancias Y seguimos Recibiendo Estos Beneficios Tenemos Prácticamente Cuántos Sería Bueno A ver Déjenles Digo Ahorita Vamos a Copiar Todo esto Por aquí A seleccionar Más bien Y dice Que tenemos Alrededor De Veinti ¿Cuántos? Veinti Bueno Ahí dice Treinta mil Novecientos Pero estos Mil Quinientos Sesenta y seis Se los Quitamos Entonces Tenemos Como Veintinueve Mil Tron Ya Para Cobrar Nosotros Esto es Lo que ha Generado Toda Esta Inversión Veintinueve Mil Tron Saquen Ustedes Sus Cuentas Vayan Al Convertidor Y díganme Cuánto Es Estos Veintinueve Mil Tron En Lo que Ustedes Quieran En Dólares En Bitcoin En Ethereum Es Una Buena Cantidad Son Más De Sete Cientos Dólares Pero Bueno Venimos Aquí Al Área Del Staking Quiero También Hacerles Notar Algo Que Acaba De Ocurrir Hemos Recibido Por Este Lado No Si Ustedes Lo Notaron Pero Hemos Recibido 113.89 DSP Ha de Hacer De Algún Referido Supongo Que Es De Algún Referido Mismos Que Vamos A Hacer Staking También Este Mismo Día Vamos A Ponerle Aquí 113 DSP Pero Este Ya No Va A Cinco Días Lo Vamos A Poner A 10 Días Esos 113 Que Hemos Recibido De Referido Lo Ponemos A 10 Días Vamos A Hacer Aquí El Staking Aceptamos Y Aquí Están Miren Señoras Y Señores Aquí Dice Entró El D De De D 113 DSP A 10 Días Y Esto Lo Hago Para Llevar Un Control De Todo Lo Que Estamos Haciendo Y Que Sigue Ya Por Último Yo Sé Que Los Videos Son Largos Pero Los Quiero Explicar Por Si Suena Si Estoy Haciendo Algo Mal Me Corrijan Me Aporten Me Digan Si Estoy Haciendo Las Cosas Bien Si No Las Estamos Haciendo Las Cosas Bien En Todo Esto Pues Que Me Den Sus Opiniones Que Opinen Que Me Ayuden A Gestionar Bien Esta Inversión O Si Ustedes Creen Que Estamos Haciendo Las Cosas Bien Sean De Nuestros Referidos O No Sean Gente De Nuestros Referidos Y Pues Algo Le Suena Por Aquí Y Lo Quiere Aplicar También En Su Inversión Pues También Lo Puede Hacer Puede Tomar Lo Mejor De Estos Vídeos Vale Bueno Venimos Ya A Lo Importante Vamos A Colectar O A Recoger Estas Ganancias Que Tenemos Aquí Tanto En TRX Como En DSP Vamos A Cobrar Este Staking Que Ya Se Logró Nos Van A Regresar Los 351 DSP Que Está Que Amos Como También Las Ganancias En TRX Por Ahí Alguien Me Decía Y Tiene Total La Razón Creo Que Esto Del Interés Y Esto De Por Aquí Son También Este Bonus Es En DSP Esto De Aquí El 1.16 Son DSP Y Creo Que También Esto Del 7.59 Son DSP Vamos A Ver Bueno Ustedes Saben Que No Tengo DSP En El Balance Tenemos 0 De 0 DSP No Tenemos Ahorita Balance En DSP Prácticamente Me Tienen Que Regresar Los 151 DSP Vamos A ver Si Ese 1.16 También Nos Lo Dan Y Esos 7.59 Nos Lo Dan En DSP Entonces Pues Dependiendo Lo Que Llega A La Cartera No Vamos A Ver Que Es Lo Que Recibimos Y Por Aquí Dice Que Nos Van A Dar 1566 TRX Entonces Tengo 91 91 TRX En La Cartera Ok Bueno Vamos A Hacer Aquí Vamos A darle Click Aquí Al Recuadro Morado Que Está Por Aquí Le Damos Click Aceptamos Y Pues Ya Ha Desaparecido Por Aquí Por Esta Pantalla Ya No Está Nuestro Staking Lo Vamos A Encontrar Creo En La De Aquí De Abajo Mis Stakes Finalizados Refrescamos La Página Miren Ya Nos Aparece En El Balance 360 DSP Vean Nada Más Aquí Aparecen 360 DSP Quedamos Venimos A Nuestra Calculadora Que Nos Iban A Dar 351 DSP Si Le Sumamos El 1.16 DSP Que Nos Daban Por Por Que Nos Daban Estos Por El Área De Bonus Day Eso Es lo Que Nos Daban Más Los Otros 7.59 Que Nos Daban Por Interés Vamos A Sumarle Más 7.59 Nos Dan Un Total Efectivamente Ahí Teníamos Poquitos Centavitos De DSP Son 359 Y Bueno Ya Nada Más Era Verificar Eso De Por Aquí Que Esto Que Aparece Aquí Vamos A Poner Este Ejemplo Vamos A Poner Este Ejemplo De Aquí Este Bonus Day De 14.56 Pues Se Va A Sumar A Los 3166 DSP Una Vez Que Terminen Los 30 Días Estos 14.56 Se Van A Sumar A Los 3166 DSP Como También Estos 109.29 Son Ganancias Intereses Bonus Cada Cinco Días Nos Van A Dar Este Bonus Por Aquí Vale Entonces Bueno También Lo Importante Hay Que Ver Cuantos Tron Nos Llegaron A Nuestra Cartera Abrimos Nuestra Tron Link Y Vean Efectivamente Los 1566 Tron Que Nos Deberían De Haber Llegado Aquí Están Ahí Están Señoras Y Señores 1566 Si Quiere Usted Puede Pausar El Vídeo Váyase Para Atrás Y Usted Puede Verificar Que Era La Ganancia Que Estábamos Nosotros Pues Tratando De Recibir Ahora Que Nos Falta Ya Por Hacer Por Cerrar Simple Y Sencillamente Voy A Hacer Lo Siguiente Vamos A Hacer El Staking Ahora De Estos Ahora De DSP Por Cinco Días Y Se Va Se Fue Aceptamos Por Aquí Y Pues Nada Señores Y Señores Aquí Está Miren El Día 17 Terminará Otra Vez Este Staking Y Pues Nada Vamos A Ponerlo Por Acá Copiamos Y Vean Esta Magia Señores Y Señores Nosotros Iniciamos Aquí Con 351 DSP Y Estos DSP Nos Generaron 1566 Estos Cinco Días Ya Finalizado Y Hoy En Día Estos 551 Se Convirtieron En 360 360 DSP Les He Puesto Este Distintivo Este Color Que Está Aquí Para Saber Que Esto Que Está Aquí Se Fue Directamente Para Acá Y Ver Las Ganancias Que En Su Momento También Esto Nos Va A Ir Produciendo Vale Yo Iré Recolectando Ganancias Esto Pues No Sabemos Mañana Decidiremos Si Entramos O No Entramos A La Subasta Por Mínimo Con Algunos Mil Tron Para Seguir Incrementando Nuestros DSP De Hecho Me Dan Muchas Ganas De Entrar De Una Vez No Me Interesa El Lugar O La Cantidad De Tron Que Entre Por Acá Voy A Hacer De Una Vez La Entrada Para Que Mañana Me Arroje Más DSP Voy A Estaquear A Poner Esos Mil Que Recibimos Que Son Ya La Verdad Puras 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 Ganancias Los Vamos A Dejar Aquí En La Subasta Vale Para También Nosotros Aportar Estos Tron A La Subasta Participar Jugar Hacer Esto Del Interés Compuesto Y Pues Generar Más DSP Y Participar Prácticamente Es lo Que Estamos Haciendo Nosotros Por Aquí Ustedes Díganme Si Está Bien Pensado No Está Bien Pensado Esto Que Pensamos Hacer Vamos A Firmar Aquí La Operación Y Miren Aquí Están Ya Nuestros Tron Participando Ahí Está Mi Entrada De Mil Tron Si No Entrada Más Tron Pues A A Mi Me Darían En Este Momento Cuatro Mil Setecientos Veinte Cuatro Mil Setecientos Veinte DSP Cosa Que No Va A Ocurrir Van A Ver Que Va A Ir Subiendo Esta Cantidad Conforme Vaya Pasando El Tiempo Conforme Este Reloj En Retroceso Pues Vaya Caminando Y Se A Siete De La Tarde Del Día De Mañana Jueves Quizás Este Video Ya Lo Este Este Viendo El Jueves Temprano A Las Doce De La Tarde Entiéndalo Un Poquito Tengo Saturado Mi Canal De Videos Con Todo Lo Que Hemos Estado Haciendo Por Aquí Una Disculpa Por Si Se Los Paso Un Poquito A Destiempo Lo Subiré Lo Programaré Para Que Un Horas Dentro De Una Hora Y Media Pero Para Ustedes Ya De Haber Pasado No Bueno Entonces Ya Tenemos También Otra Aportación Aquí Otra Entrada En La Subasta De Mil Tron Aportando También Aportando Para Que También La Gente De Acá Se Beneficie Vale Entonces Pues Por Mi Parte Va A Ser Todo Yo Nada más Quería Que Vieran Que Esto Pues Está Pagando Nos Está Generando Y Pues Nada Aquí Están Todavía Mis Staking Que Me Están Generando Los De 30 Días Uno De 5 Otro De 10 Otro De 10 Estos Que Se Van A Generar Mañana Que Van A Producir El De Mañana Pues Son De 5 Días Alguno De 10 También Bueno Aquí Está En Excel Vean Tengo Uno De 5 Uno De 10 Otro De 5 5 10 5 30 Y 30 Días Y Todo Esto Nos Está Generando Ganancias Ganancias Todos 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 Los Días Es Una Manera Diferente De Trabajar Estamos Conociendo Este Tipo De Plataformas Nos Estamos Tratando De Empapar Un Poquito De Lo Que Trata Todo Esto De El Intercambio De Las Subastas De La Oportunidad De Cómo Hacer Interés Compuesto Cuántos Días Esto Del Staking Yo Sé Que Se Pierde Días De Aquí A Que Está En Espera De Aquí A Que Empieza A Producir Y Luego Cuando Lo Quita Se Pierden Algún Par De Días En Todo Este Proceso Pero Esto Pues Nos Va En Fin Vamos A Estar Haciendo Bastantes Varias Cosas Por Aquí Espero Les Haya Gustado Una Disculpa De Nuevo Por El Video Tan Largo Pero Así Lo Han Ameritado Las Circunstancias Una Disculpa De Nuevo Y Nos Vemos Hasta Un Próximo Video De Esta Plataforma Que La Verdad A Me Tiene Pues Súper Contento De Verdad Que Si Adiós Tiene 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 Tiene